Buffy tuvo, para sorpresa de muchos, una segunda temporada en 2023. Esto sorprendió debido a que le tocó emitirse durante los primeros días de la pandemia, donde era, por lejos, la opción con menos chances de continuar. Sin embargo, el tiempo le dio la razón y su narrativa también. Así que sin más ni más, empecemos con el video. Tras el último evento del juego, New World Online, Maple y su grupo se enfocan en pulir habilidades para el próximo evento, el cual tendrá la peculiaridad de ser hecho exclusivo para Maple sin que ella lo sepa. Sí, técnicamente, ese es todo el argumento principal del anime, y contrario a lo que uno esperaría, el anime no decepciona. Bofuri, fiel a su estilo, se emite en un contexto complicado, ya que la primera temporada del año nunca es buena opción si busca resaltar, ya que a Maple le tocó competir con opciones más rimbombantes como Vinland Saga, Anos Boldigot, Nagatoro, Tomo-chan, Nier Automata, Tokyo Revengers y no dejo de hablar. No obstante, Bofuri en esta ocasión volvió a apostar por comedia del momento, más desarrollo en sus personajes, nuevas habilidades, pulir los arcos más atrayentes de la novela y por fin le dio peso a los admins del juego. Dejan de ser monigotes estáticos para ser parte crucial de la evolución involuntaria de Maple. Añadir a la chica nueva de trabajo remoto fue el plus ideal, ya que le está algo de coherencia a estos muñequitos. Si a ello le sumas una musicalización superior al de la temporada anterior, nuevos personajes, subtramas simples pero memorables y que todo deje de girar en torno a Maple, la cosa solo mejora. El equipo de Maple brilla por sí mismo, desde la amiga de Maple hasta las gemelas, incluso los equipos rivales tienen lo suyo, y esta temporada deja la puerta abierta a una posible tercera temporada. Si leyeron la novela saben a lo que me refiero. Bofuri mantiene la esencia de todo anime hecho en Silverlink. Por algo les dije tiempo atrás que este estudio se pasea con las adaptaciones de novelas ligeras. Sin embargo, hay algunos defectos que dudo mucho pasen desapercibidos, como que por momentos el anime es lento y fuera de todo lo positivo, lo cierto es que si lo comparamos con otros animes, Bofuri es muy prescindible y poco innovador. A ello se le suma lo cansino que puede llegar a ser ver a Maple adquirir un poder rotísimo o que papee a la gente sin querer queriendo. Aunque el destino se apiado de Maple y sus amigos, ya que animes como Nier Automata o Anos Boldigo pausaron emisión. Vinland Saga y Tokyo Revengers pasaron a segundo plano por razones distintas, y en este hueco entra Bofuri para captar usuarios que intenten pasar un buen rato, y medio que lo consiguió porque no habían otras opciones igual de interesantes. Por eso podemos decir que Bofuri en su regreso pudo subsistir más por suerte que por otra cosa, dejando cosas por pulir en una eventual tercera temporada. Bofuri regresó manteniendo la chispa de su antecesora. No fue lo suficiente para romperla en su emisión, pero sí como para pasar un buen rato y, sin querer queriendo, resaltar un poco en una temporada con varias bajas o tropiezos inesperados. Es así que a esta segunda temporada le doy un 6 y raspando. La única razón por la que lo disfruté es que fue de los pocos animes de principios de año que no me pausó emisión y porque me gustó su primera temporada. Ya veremos si mantiene su fórmula o por fin se arriesga un poco, pero por ahora quiero leerlos. ¿Qué opinan del regreso de Maple? ¿Creen que de tener una tercera temporada mejorará? Pueden dejar su comentario ahí abajo que yo los leeré con gusto. Por mi parte, muchas gracias por ver el video. Recuerden seguirme en redes sociales y no duden en suscribirse al canal para más contenido. Este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!